Amigos de Estereofónica, yo soy Anilda Jiménez, los invito a que vean la entrevista que tendré próximamente con Giovanna Sánchez sobre la Reserva Natural Suriquí, la riqueza natural, de nuestra historia de triunfo, de resiliencia, de reconciliación y de construcción de paz. No se lo pueden perder. Amigos de Estereofónica A través de estos lugares y a su vez aprendiendo y teniendo pues esa responsabilidad social. Bueno, los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Estereofónica.com y Twitter y YouTube como Arroba Estereofónica. Pues hoy vamos a hablar sobre la Reserva Natural Suriquí. Es un tesoro de la biodiversidad de la región de Nourabá, del Distrito de Turbo y nos acompaña Anilda Jiménez, que es la persona quien lidera este proyecto. Bienvenida a Estereofónica, Anilda. Hola a todos, gracias por esta invitación Giovanna, muy amable, estoy muy contenta de poder hablarles desde aquí. Justamente estamos transmitiendo en vivo desde la Reserva Natural Suriquí. Estamos aquí en una mañana llena de sol, en esta humedad tan preciosa y estamos muy contentos de poderles hablar desde acá a través de Estereofónica. Claro que sí. Y bueno, Anilda, antes de entrar a profundidad para hablar sobre esta Reserva Natural, también podemos poner en contexto a todos nuestros seguidores, ¿dónde queda la Reserva Natural Suriquí? Muy bien, nosotros estamos ubicados en el municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia, en el noroccidente del departamento de Antioquia, digamos que es la parte de la costa conectada con el Caribe que tiene Antioquia, ¿cierto? Y aquí en esta zona estamos en el Golfo de Urabá, en la Culata del Golfo de Urabá, hacia la zona sur, el corregimiento de Nueva Colonia, en la vereda La Pola. Aquí queda ubicada los predios, se constituyen la Reserva Natural Suriquí, es un predio en donde podemos venir a través de vía marítima y fluvial o a través de caballos. Todavía no estamos conectados de manera terrestre con las cabeceras municipales de Turbo o Apartado. Y bueno, estamos aquí en la mitad de la selva, en este espacio tan bonito y muy contentos de compartir con ustedes. Bueno, en la mitad de la selva, como lo menciona, y ustedes definitivamente son un ejemplo de construcción de paz, ¿no? De reconciliación también, porque en medio de la historia de la violencia que han tenido que vivir, ¿no? Es una región que ha tenido que vivir esta violencia y son una región de, como usted también lo mencionaba, del Urabá, que ha vivido todo este desplazamiento forzado y también luego de 20 años, pues están retornando, digamos, gracias a todo este proceso de restitución. ¿Cómo ha sido ese retorno? ¿Qué han hecho con las comunidades? Además, también, ¿cómo han implementado ese proceso de caracterización de las tierras? Qué buena pregunta. Bueno, nosotros somos una familia de la región de Urabá. Hace aproximadamente 27 años tuvimos que salir desplazados por el conflicto armado que vivimos en la región en esa época. Mi papá fue asesinado, nos fuimos de estas tierras. Y hoy, hace ya, ¿qué? Cuatro años más o menos, iniciamos el proceso de retorno, gracias al proceso de restitución de tierras, acompañados por las instituciones del Estado. Aún estamos tratando de alcanzar las últimas fases de este proceso, pero ya estamos aquí. Es una historia muy bonita porque nosotros hace cinco años que vinimos acá, mi papá y las familias que han habitado este territorio han dedicado este trabajo básicamente a todo lo que tiene que ver con la ganadería, la explotación agrícola. Y eso, finalmente, ha sido la tradición acá. Cuando nosotros volvimos, nos dimos cuenta de que había una riqueza natural que tal vez antes, porque vivíamos aquí todo el tiempo, no la veíamos. Pero ya después de 20 años, con nuestra formación, con nuestra experiencia, nos encontramos en medio de un montón de aves, de pilmates. Antes, una vez tuvimos un incidente con un jaguar y nosotros no lo podíamos creer, era como, ¿qué está pasando acá? ¿no? Como todo lo que ocurre aquí. Y en medio de estas circunstancias, en medio de esta riqueza natural, tuvimos que hacernos una pregunta y era, ¿si íbamos a abrir más potreros para seguir haciendo ganadería como siempre? ¿Y qué implicaciones tenía eso? Nos dimos cuenta que eso iba a implicar dejar sin hogar a muchas especies y a muchos animales increíblemente hermosos que viven acá. Y obviamente, habiendo sido una familia que sufrió el desplazamiento forzado, sabemos lo que significaba quedarse sin hogar. Y creo que eso también nos hizo sentir como que íbamos a dejar sin hogar a muchas seres, a muchos animales, a muchas especies. Y empezamos a pensar de qué manera podíamos volver a este territorio, de qué manera podíamos trabajar en él, aprovecharlo, construir un proyecto de desarrollo económico que no implicara destrozar el bosque, que no implicara talarlo, que no implicara, digamos, una intervención tan agresiva sobre este ecosistema. Y en ese momento nos pusimos de acuerdo. Nosotros, esto, la gente siempre lo toma con curiosidad. Somos 20 hermanos, somos una familia extensa, tremenda. Tenemos una descendencia como de 120 y pico de sobrinos hoy día. Y bueno, hacemos parte de esta familia que juntos acá decidimos buscar esa manera y contratamos una caracterización biofísica de estas tierras. Las hicimos, encontramos más de 140 especies de vertebrados, encontramos ya casi 160 aves, hay felinos. Nos dimos cuenta que teníamos nueve especies de vertebrados, muchos de ellos en riesgo de extinción o endémico. Nos dimos cuenta de que teníamos especies como el cativo, en términos de la flora, como el cedro guino y otras especies que hacen parte de este gran humedal que también están en vía de extinción y que debemos protegerlas. Y empezamos a darnos cuenta de que la riqueza que teníamos no solamente era tener pastos para criar ganados, sino que teníamos una selva, un humedal, unos bosques increíbles, unos cativales, unas especies de árboles y de felinos como el jaguar, como el tigrillo, zorros y todos estos animalitos que hacen que este ecosistema preste unos servicios increíbles, no solamente a mí como dueña de esta tierra o a mis hermanos, sino a toda la región. Un humedal como este presta servicios ambientales increíbles, absorbe los excesos de agua para que no hayan inundaciones en los municipios, en las cabeceras municipales, previene que los vendavales destrocen nuestros hábitats como seres humanos, ayuda a que haya fertilidad en las tierras que cultivamos, en fin, limpia el oxígeno, limpia el agua, nos provee de agua. Finalmente este ecosistema nos da vida a todos, no solamente a los animalitos que viven aquí, sino a los que vivimos en las cabeceras de turbo, en las cabeceras de apartado. Y estamos muy contentos de poder ser conscientes de eso, de saber que la riqueza que tenemos acá va más allá de la construcción de un negocio para hacer dinero, también estamos construyendo vida. Claro que sí, riqueza de toda una biodiversidad, como usted lo mencionaba, más de 130 especies, esos vertebrados que están en amenaza y esas tres especies también que son endémicas. Pero también, digamos, usted mencionaba sobre los cativales, ¿no? Eso es una, o ellos están como en peligro de extinción, ¿no? Es un, digamos, es exótica, es una, podemos hablar que es flora de este ecosistema. Y bueno, también podríamos decir que ahora pues no son como esa riqueza como tal ecológica y económica, ¿no? ¿Qué está pasando con los cativales? Muy bien, nosotros en este momento hemos iniciado, ya estamos terminando el plan de manejo, ¿cierto? De la reserva para definir cómo vamos a reglamentar el uso, cuáles van a ser nuestros objetivos o objetos de conservación y de protección en este ecosistema, ¿cierto? Como les dije, en términos de fauna, por ejemplo, hay dos primates, que es el mono araña o el ateles pusiceps o, y tenemos también el típico avesa de algodón o típico avesi blanco. Ambos primates están en situación crítica en términos de su existencia y de su prevalencia sobre el planeta y al lado de estos están otros animales súper importantes como el jaguar, como el manatí, como el venado de cola blanca, el bucono anamáe, que es una vendémica de esta región que está así en una zona muy chiquitica entre los humedales del río Atrato y del río León, como el chavarría, y esta cantidad de especies que, como les digo, o están a punto de extinguirse porque ya hay muy pocas familias sobre la Tierra o solamente pueden encontrarlas en esta esquinita del planeta. Nosotros recuerden que estamos anclados o hacemos parte de la masa biótica de lo que se llama el tapón del Darién. Y el tapón del Darién es una cosa muy importante porque, digamos, esa cinturita de los dos continentes, en Norteamérica y en Sudamérica, una de esos dos continentes, pero a la vez conecta dos océanos. Entonces, eso es como una especie de bisagra, como una especie de vórtice por donde circula biodiversidad de todo el planeta. Aquí se encuentran el Caribe y el Pacífico, se encuentran estas dos grandes masas continentales de Norte y Sudamérica. Entonces, hay una circulación biológica que hacen de este lugar uno de los más biodiversos del planeta. Entonces, también tener conciencia de eso es muy importante y a la vez ahora, con el tema del cativo, que fue una especie florística de árbol muy explotada en la década de los 60s, en la década de los 70s, ya quedan muy pocos con el cativo y con todas estas especies que están en riesgo también o amenazadas, estamos haciendo un proyecto de restauración de bosques. Entonces, restaurar bosques o ayudarle al cativo a que prevalezca, que crezcan sus especies dentro de estas zonas, que están algunas muy intervenidas, permite que las especies que dependen de él, los animalitos, los primates, todo lo que gira alrededor, cada especie, bien sea un árbol o bien sea un animal, alrededor de esa especie, digamos, se crea un sistema de vida que genera una armonía, que genera un equilibrio que permite que aquí, por ejemplo, exista todavía el jaguar, que circule una especie que es la especie, digamos, sombrilla, que es como el rey de la selva africana es el león, pues el rey de la selva mesoamericana es el jaguar, ¿cierto? Él es el que está arriba de esa pirámide, es el que regula las otras especies, es el que ordena este ecosistema. Entonces, para que el jaguar esté aquí debe de haber un equilibrio entre la flora y la fauna y todas las formas de vida y de biodiversidad que confluyen en este ecosistema. Y que lo tengamos quiere decir que todavía estamos en un momento sano de este ecosistema y es frágil también y el cual hay que cuidar, el cual hay que ocuparse de entenderlo, cómo funciona, de saber que no podemos venir aquí a sembrar grandes extensiones de ningún monocultivo, que si lo hacemos vamos a amenazar el equilibrio de este ecosistema, que no debemos intervenir el río, que debemos respetar la manera como el río funciona, que debemos ayudar a cuidar el agua. El agua es la clave de este ecosistema. Este ecosistema tiene unas cosas que se llaman el régimen hídrico, ¿cierto? El régimen hídrico es una cosa sumamente importante. Yo no soy bióloga, pero estoy muy feliz de aprender que, por ejemplo, la manera como el agua sube y baja, ¿cierto? El agua entra y sale de estos bosques, los tiempos en que se demora el agua para retirarse, el tiempo que se queda, el volumen de agua que entra, el volumen de agua que sale, está conectado con el ciclo de vida, por ejemplo, del cativo. El cativo necesita estar inundado, pero también necesita que en cierto punto del año el agua baje para que la semilla toque el suelo y que la semilla pueda germinar, pero que la inundación no lo tape y lo deje tener hojitas arriba para que él pueda seguir creciendo y pueda prosperar y volverse un árbol. Pero hoy día, por ejemplo, hay lugares donde el régimen hídrico no está funcionando y el agua tapa a los arbolitos pequeños de cativo y eso implica que esos arbolitos no puedan prosperar y que en esa zona el cativo no pueda crecer y restablecerse. Entonces, ahí toca ayudar. Somos nosotros los que tenemos que empezar a mirar cómo sacamos el arbolito, lo trasplantamos o hacemos un semillero y tenemos que intervenir porque le hemos quitado por la intervención que hemos hecho de la tala o por la introducción de especies muy dañinas que hay acá, que ese ecosistema pueda restablecerse solo. Entonces, ahí es donde nos toca trabajar y ahora queremos trabajar con los puertos, con las grandes obras de infraestructura, con los procesos de compensación ambiental que se están dando en la región para que todos concluyamos alrededor de ese objetivo de restaurar nuestros ecosistemas originales aquí en la región de Irabá. Bueno, muy bien, como se lo decía, hay un equilibrio entre la flora y la fauna definitivamente y que, por supuesto, el agua es la clave porque sin agua definitivamente no hay vida. No hay vida, digamos, en absoluto. Y, digamos, esto de poder conservar esos cativales es muy importante porque ellos se encuentran en los humedales. En Irabá vemos también esos efectos del cambio climático, este calentamiento global, las olas de calor en Europa y todos estos incendios que han arrasado, con miles de bosques, flora, fauna. Usted decía, bueno, que en ese momento, digamos, el ecosistema se encuentra sano, pero es frágil. ¿Es frágil a qué? Ok, eso es muy importante que lo sepamos. Uno de los daños más grandes que podemos generar un ecosistema como este es la tala, la tala, seguir talando los bosques, seguir sacando la madera de estos bosques, el cativo se sacó aquí por millones de toneladas y quedan muy pocos, hay que ayudar ahora, ¿cierto? Y todavía sigue habiendo muchas comunidades en una situación, digamos, de pobreza muy alta que al final lo único que les está quedando son procesos como este, como la extracción ilegal de madera, la caza, hay procesos de caza demasiado, digamos, intensiva para vender animales silvestres, también se caza para poder capturar animalitos y vender fauna silvestre, eso, digamos, es un asunto muy delicado en el que también estamos trabajando hoy acá, y todas las intervenciones de la parte hidráulica, o sea, construir canales que cambien el río, que transformen su cauce, todavía tenemos, digamos, situaciones como esta. Otro debate, por ejemplo, que tenemos en un ecosistema como este es la introducción del búfalo, que es una actividad, digamos, pecuaria que es importante en la región y que se está generando y que cuando se hace en un humedal como este, el búfalo también transforma profundamente el humedal, los lugares, por ejemplo, donde hay búfalos, ellos abren, generan como unas especies de lagunas donde está inundado el bosque, cuando además talan y entra el búfalo, él crea como una especie de laguna, mantiene eso inundado y no permite que vuelvan a crecer los árboles, porque en estas zonas inundables los árboles tienen una lógica con ese régimen hídrico que les permite crecer, pero el búfalo también altera eso y en ese sentido evita que los árboles puedan, digamos, volver a crecer y tener las condiciones necesarias, ¿cierto? Porque su existencia aquí tiene unos efectos negativos con respecto al equilibrio de ese ecosistema. Hay algo muy importante que ustedes también trabajan en la reserva y, digamos, se basa en tres componentes, ¿no? Digamos, uno es como los fondos, hay otro, digamos, hay otro componente que es mejorar la infraestructura, digamos, de la que tienen ahora, ¿no? Pero hablemos de esos tres componentes, ¿no? Porque también hay experiencias de turismo, de naturaleza. Exacto, exacto. Qué bueno que llegamos a ese punto. Nosotros, entonces, como les contábamos, estamos centrados en todo el tema, digamos, de restauración y de conservación de bosques y lo hacemos a través de varios asuntos. Todo el tema, pues, obviamente, pues, de trabajo ambiental, propiamente ducho, educativo, pero hay una línea para lograr eso que es el tema de turismo, ¿cierto? Nosotros hemos empezado ya casi, ¿qué? Llevamos diez meses trabajando el tema de turismo de naturaleza desde un enfoque comunitario porque finalmente hemos empezado a diseñar productos de turismo para el avistamiento de primates, para el avistamiento de, perdón, para el avistamiento de aves, para el avistamiento de reptiles. Tenemos un equipo técnico detrás y estamos haciendo un trabajo muy bonito en el que nos apoya la Gobernación de Antioquia, la Universidad de Antioquia, el CUBE Surabá, CIC Consultores, Surabá, Naito Tours, ¿quién se me escapará? En la Corporación Tierra Viva. Hemos trabajado, hemos hecho un modelo de trabajo conjunto para formar a los jóvenes que aquí en la vereda han vivido todo el tiempo de la casa, han vivido todo el tiempo de la tala, del trabajo en la ganadería para que se vuelvan guías turísticos, para que se vuelvan, digamos, un equipo de trabajo para hacer monitoreo de biodiversidad a nivel comunitario, para que tengan idea de dónde viven, de qué son dueños, así como nosotros comprendan que la riqueza y la producción de riqueza en este ecosistema se puede hacer de una manera sostenible y de una manera amigable con el medio ambiente. Entonces, ese es un aspecto muy importante que está atado al turismo. Entonces, el turismo, digamos, es una llave para entrar, para recoger fondos, para ayudarnos a hacer la reconstrucción y es una de las llaves más importantes porque también genera un proceso educativo cuando la gente viene aquí y uno les explica dónde viven, qué significa vivir en anclados al tapón del Darién, qué significa tener un humedal, cómo recorremos los bosques, cómo vamos a ver los primates, por qué tenemos aquí tantos primates, por qué vive el jaguar. Entonces, tenemos este diseño de actividades con unos jóvenes que además conocen estos bosques como la palma de su mano, son unos expertos en este territorio que es muy lindo verlos que antes salían con una escopeta a casar y ahora salen con los turistas a mostrarles los primates, a mostrarles las huellas del jaguar, a hacer un recorrido precioso por el río para ver los reptiles, para ver los animales que circulan a lo largo del río Zuriquí, que es un río precioso. Entonces, el turismo que hacemos acá permite que podamos sostener nuestras actividades ambientales, ayudarle a una comunidad que transforme sus formas productivas en función de la conservación del medio ambiente, por ejemplo, y también permite que podamos avanzar en esos objetivos gruesos, amplios, de conservar y restaurar bosques de esta humedad. Adicional a eso, tenemos toda la actividad agrícola y pecuaria sostenible, tenemos producción de ganadería, tenemos ganadería de leche pues en no extensiva, de una manera amigable con el medio ambiente, producimos maíz, producimos yuca, plátano, arroz, frijoles, y es una producción agrícola de subsistencia, pero también es una producción agrícola que nos da a nosotros autonomía y soberanía alimentaria, que nos permite también prestar un servicio de turismo con una alimentación sana, cuando la gente viene acá, come lo que sembramos, ayuda a colectar lo que va a comer, ¿verdad? Y vamos entre todos comprendiendo y viviendo una experiencia que le permite conectarse con una comunidad, conectarse con la historia de mi familia, con esta familia extensa, con esta familia que es capaz de juntarse, de volver a la tierra, de reconciliarse con su pasado, de sanar sus heridas, ¿cierto? Y de soñar, y de soñar juntos, de cuidar a la generación que viene debajo, porque para nosotros estar sembrando estos bosques, estar cuidando este territorio, tiene que ver con nosotros, pero tiene que ver con las generaciones que nos preceden. Y una cosa que creo que es una pregunta que se hacen hoy las nuevas generaciones y es, ¿qué les vamos a dejar, ¿cierto? En una pregunta que tenemos tan importante hoy en el mundo, porque las generaciones que venimos atrás no es que lo estemos haciendo muy bien, estamos en una situación de las más delicadas del planeta en términos de deforestación, de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y creo que el verdadero patrimonio de la humanidad, no es la plata que hay en los bancos ni la bolsa, el verdadero patrimonio de la humanidad es el planeta, ¿cierto? Es nuestra riqueza natural, nuestra madre tierra y creo que eso es finalmente donde tenemos que enfocarnos hoy a trabajar y que mis sobrinos y mis sobrinos nietos sepan que esta tierra también es de ellos, que la pueden abrazar y querer y cuidar así como nosotros lo estamos haciendo hoy para ellos y eso es un legado, el legado que me dejó a mí mi papá y mi mamá que fueron capaces de educarnos y de darnos la educación y ayudarnos a amar y a querer la naturaleza de esta manera, creo que yo también estoy contribuyendo a que pervivan el tiempo, mis padres eran campesinos, descendientes de comunidades indígenas y afrocolombianas con una visión, digamos, de la naturaleza muy bonita, ¿cierto? muy coherente, muy consciente y entonces creo que eso es algo de lo que tenemos que también rescatar, nuestra memoria y nuestro legado como personas capaces de trabajar y de conectarse con la tierra y de restaurarnos y restaurarla a ella, yo creo que este proceso que estamos haciendo de nuestra propia sanación, reparación como personas afectadas por el conflicto o víctimas del conflicto, lo hacemos a través del territorio, lo hacemos a través de la tierra, ¿cierto? la capacidad de, digamos, compadecernos y de tener empatía con los animales, con la naturaleza, con el medio ambiente que nos rodea también nos permite sanarnos a nosotros mismos y transformar nuestro futuro y nuestro presente. Claro que sí, además que hay, digamos, esa, digamos, esa preocupación también de ustedes es por los jóvenes, ¿no? Y que ellos, digamos, a través también de esas estrategias educativas en la ruralidad, en la aula virtual conectada también, en la reserva y que los jóvenes puedan complementar o completar más bien su bachillerato para que, pues, puedan como, digamos, tener más oportunidades. Esto es muy importante en Hilda, ¿no? Porque esa, también es un tema social. Lo es, es muy fácil venir aquí y juzgar a las familias y juzgar a los jóvenes que casan en este momento para subsistir, ¿cierto? Es muy fácil, pero no es lo correcto, ¿cierto? Aunque estemos viendo que hay algo que daña el medio ambiente, también tenemos que preguntarnos por cuáles son las oportunidades que ellos han tenido para vivir de otra manera y la verdad no han tenido muchas otras. Entonces, digamos, hacer esto es, digamos, de una manera, digamos, consciente, de una manera coherente poder entender qué es lo que provoca el problema que tenemos acá y si los jóvenes aquí tuvieran otras oportunidades, aquí solo hay una escuela hasta quinto de primaria, los pelados no tienen cómo hacer el bachillerato, por eso nosotros ahora estamos trayendo a la Universidad de Antioquia, estamos trayendo equipos de biólogos y de consultores ambientales que están formando a estos jóvenes, si todo nos va bien entre finales de este año y comienzos del otro vamos a tener un bachillerato virtual, ¿cierto? para que puedan tener al menos su cartón de bachilleres y la verdad es que los jóvenes de esta comunidad son increíbles, son seres llenos de talento, son seres llenos de ilusiones, son personas superamente lindas con un conocimiento y un talento alucinante, o sea, yo he aprendido de ellos, yo hoy sé caminar mejor por estos bosques gracias a caminar con estos jóvenes que se los conocen, que saben percibir dónde están los animales, los pueden oler, los pueden sentir, uno aquí andando con ellos desarrolla los sentidos y conecta de una manera mucho más profunda con la naturaleza y ahora lo hacemos para cuidarla, no para destruirla, no para cazar a los animales sino para precisamente protegerla y eso nos da muchísima alegría y es eso lo que va a hacer posible que esto funcione, si nosotros no logramos que las comunidades que nos rodean se enamoren de esta idea, ¿cierto? comprendan la riqueza de otra manera y podamos acceder a ella de otra forma, para mí es un sueño, yo hoy ya tenemos jóvenes aquí que son capaces de guiar avistamiento de aves, que son capaces de tomar los grupos de turistas y guiarlos por el bosque, mostrar este ecosistema, mostrar su comunidad, por eso hacemos turismo con enfoque comunitario porque digamos cuando vienes aquí todo lo que ocurre, todo lo que recibes, todo lo que te llevas, te lo llevas creado por la comunidad que vive aquí, por nosotros que somos parte de esta comunidad y por los jóvenes que habitan alrededor en la vereda que nos rodea, entonces eso es muy importante porque cuando haces turismo en la Reserva Natural Suriquí, no solamente te vas a aprender, a entretener y a deleitar con la belleza de este ecosistema y con los paisajes de este ecosistema, sino que vas a ayudar a la transformación de una sociedad, de una comunidad, ¿cierto? a su desarrollo y al desarrollo también de la región de una manera mucho más saludable, de una manera mucho más amigable con el medio ambiente. Linda, las personas que vayan a la Reserva Natural de Suriquí, que van a poder apreciar, observar y por supuesto aprender también de las personas que, digamos, que viven en la Reserva, ¿no? Porque vemos también que hay un componente pedagógico para los visitantes. Claro que sí, bueno, cuando llegas a la Reserva Natural Suriquí, el viaje empieza cuando te subes en la lancha, en el corregimiento de Nueva Colonia, en los canales en donde están, digamos, instaladas todas las empresas de exportación de banano, lo primero que vas a conocer es todo ese sistema hoy de exportación del banano y la manera como se está transformando para volvernos una ciudad portuaria, un municipio portuario como Turbo para tener un puerto como Puerto Antioquia, Puerto Piscí, los demás puertos que se están desarrollando, entonces conocemos un poco qué es lo que está pasando a cada paso de nuestro viaje, luego salimos al Golfo, a la Culata del Golfo, apreciamos la Culata del Golfo que es muy poco conocida por los habitantes de la región, vemos Bahía Colombia, la desembocadura del río León, vemos los barcos a donde llegan el banano donde trabajan 25 mil personas, 25 mil habitantes de Urabal, digamos, trabajan de manera directa en el banano y ver su trabajo convertido en un producto que se va a viajar por el mundo en el mar en estos barcos, luego entramos al río Suriquí que es como una especie de túnel surreal lleno de espejos de agua, de un río precioso, de un agua divina, el olor, empezamos a ver los primates, empezamos a ver los reptiles, las tortugas, empezamos a entrarnos en esta selva y una hora y media después de que salimos de Colonia y pasamos por ese túnel de belleza y de naturaleza, llegamos aquí a la Reserva Natural donde las personas pueden tomar paseos en bote, a remo, acompañados por los jóvenes de la vereda, en donde vamos a empezar a escuchar los monos aulladores en el río, a ver los martines pescadores, las águilas pescadoras, los chavarrías, un montón de aves coloridas y preciosas que están todo el tiempo a lo largo del río, así que hacemos paseos en bote de río, luego también las personas que viven aquí pueden hacer caminatas por los senderos y los puentes que hay al interior de los bosques en donde vamos con binoculares y las herramientas y el conocimiento de la comunidad a apreciar estos bosques como funcionan, como se sostienen, donde están los primates, vamos a buscar los monos araña que son los más escurridizos pero con el trabajo de los jóvenes siempre logramos encontrarlos en donde comen, por donde se mueven o donde llegan a dormir y vamos a encontrar a los tipis, vamos a encontrar las huellas de los jaguares, entonces hacemos esos procesos de caminata y de paseo en bote y hacemos cabalgatas también las personas pueden hacer un paseo a caballo desde aquí hasta la vereda o desde aquí hasta la salida para manatíes y podemos apreciar estos paisajes preciosos, ver las guacamayas azules, las guacamayas verdes, los loros, hay como cuatro especies de loros preciosos y todo el tiempo hay un canto de pájaros y de animales que te está amenizando como decimos acá el paseo como una banda sonora de este precioso paisaje y bueno, finalmente estas son así en términos generales como las experiencias que podemos tener a cada apreciación de la naturaleza. También es importante que sepan que tenemos unas cabañas, que las personas pueden dormir en habitaciones con sus camas, sus colmillos, son muy bonitas construidas por la comunidad, creo que aquí detrás tenemos una que ahí más o menos la pueden apreciar, hay internet satelital del cual estamos hablando hoy, tenemos luz solar, paneles solares para tener un acceso a la energía sustentable y renovable y bueno, intentamos que esto sea una experiencia coherente de verdad con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Bueno, definitivamente un ejemplo, un ejemplo de reconciliación, reconciliarse con el pasado como usted lo decía, Enilda, una gran historia y definitivamente el podernos conectar con todo esto que es el medio ambiente, que donde tenemos que tener un poco más de conciencia frente a ello, frente a nuestras acciones y qué mejor también que conocer esos lugares de nuestro país que son tan hermosos y que cuentan también con grandes historias, con grandes experiencias como es visitar la Reserva Natural Suriquí en Hilda. Gracias por acompañarnos en Estereofónica, por darnos, digamos, toda esta importante información, ¿no?, sobre la Reserva Natural Suriquí y qué mejor que irla a visitar. Aquí los vamos a estar esperando. Recuerden que mientras llegan aquí pueden seguirnos en nuestras páginas de Facebook y de Instagram, nos llamamos Reserva Natural Suriquí o Suriquí Nature Reserve. Seguir nuestras páginas es una de las formas cuando estamos en la distancia de acompañarnos, de ayudarnos, de conocer nuestros procesos, de participar en nuestra vida cotidiana aunque sea en la distancia y la manera más auténtica y poderosa de ayudarnos es venir a conocer este precioso lugar, el Suriquí es una joya de la biodiversidad de la región de Urabá. Apenas, apenas estamos conociéndola, apenas la estamos redescubriendo, entonces es un privilegio hoy día poder venir a conocer este lugar. Claro que sí, bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, Enilda, por acompañarnos en Esterefónica. Invitamos a todos nuestros seguidores para que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram Esterefónica.com, Twitter y YouTube arroba Esterefónica. Van a poder enterarse de todo lo que nos concierne también temas medioambientales. Bueno, ya Enilda, ya con esto nos despedimos. Gracias por nuevamente por acompañarnos en Esterefónica y bueno, esperamos pronto también vernos por allá. Aquí los estamos esperando con los brazos abiertos, besos para todos y bueno, esta tierra es única, por acá los esperamos. Claro que sí. Bueno, adiós, nos despedimos de todos nuestros seguidores. Chao. Chau.